Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani Sinergia y esto es Dani Sinergia Academy. Aquí vas a aprender un montón de cosas sobre producción musical con Ableton Live, Mezcla y Mastering. Te agradecería tu suscripción y tu like si te gusta alguno de los vídeos que tengo en mi canal. Solo tienes que chequear todos los vídeos que tengo porque en ellos vas a encontrar el cómo producir desde cero, Tecno, Tech House, Minimal House, etc. También en cada uno de los tutoriales te vas a encontrar librerías de regalo. También puedes visitar la web www.dannysinergiaacademy.com Ahí también vas a encontrar en el blog un montón de artículos sobre producción musical. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos produciendo.